Buenos días chicas, son las 8 y media, todavía no han dado Julia está ya en la guardia, acabo de llevarla y me he levantado aquí la garganta me duele un poquito y nada, hace un montón de frío en la calle así que voy a desayunar y tomar un café calentito a ver si se me pone un poco mejor el pecho porque siento como aquí un poco de resquemor y me duele la garganta eso no pinta nada bien bueno chicas, hoy hace un frío en Málaga que no voy a hacer he pasado por los chinos porque tenía pendiente comprarle para el baño pequeño, Julia, cuando se baña un calefactor pequeñito porque allí no tenemos aire acondicionado y la puerta por abajo tiene una rafita que entra un frío malísimo entonces le he comprado un calefactor y aprovechaba para comprarle un gorrito porque esta mañana ha pasado un montón de frío mientras íbamos a la guardia y le he tenido que poner mi bufanda sobre la cabeza y ella iba súper calladita, así que iba súper a gusto entonces le he comprado un gorrito y he aprovechado y me he comprado yo otro me ha gustado un montón, la verdad aunque me ha costado caro 8 euros con 90, una cosa así pero me gusta porque es que hace un frío uy, que no vea estamos a 13 grados que para Málaga es súper tiempo o sea, que está bien pero aquí estamos acostumbrados a estar entre 18 y 20 grados y a 13 hace un montón de frío así que nada, voy para el estudio y ahora os cuento bueno chicas, estoy ya en el estudio voy empeorando por momentos, ¿sabéis? en fin ayer solo probamos un labial que fue el 09 Shirab que era este tonito así como rosita apagado o amarronado muy bonito y hoy toca uno de mis favoritos que es el 010 Atlas es como lo que yo llamo un rojo flúor para verano o sea, tiene súper pintaza hoy no me he maquillado nada tiene que estar haciendo como se ha ido la humedad de Málaga y estamos como en el desierto, ¿sabéis? y lo estoy notando mucho en la piel así que hoy solo me he echado crema porque es que ayer y hoy me notaba hasta tirante la zona del contorno de los ojos y me notaba súper tirante la piel o sea, como súper seca, ¿sabéis? así que hoy solo me he echado crema hidratante y contorno de ojo hidratante también para sentirla así confortable y no me he echado maquillaje ni nada también como tengo así como moco para estar sonándome y quitarme la base de maquillaje de la nariz y dejarme el otro maquillado pues como que tampoco me he pintado un poquito la rayita me he puesto máscara de pestañas y vamos a probar el labial de Pórpora el número 010 es que mirad qué bonito ¡uh! me encanta es súper cómodo de aplicar es tan cremosito que es súper gustoso no me digáis que no es un súper rojazo flúor es más bien como un coralillo así rojito, naranjita súper bonito yo como voy hoy de rojo me une perfecto y bueno pues este es el el 010 perdona el 010 no el 10 solo bueno chicas son las 12 y media pasada y estoy hecha un trapito con una cara hoy esto me ha dado como dos millones de veces o sea estoy fatal y me siento como como el ojo así y creo que ya tengo nombre para mi canal de podcast quería ponerme a diseñar porque esta mañana la tengo más tranquila y quería ponerme a diseñar lo que va a ser la carátula del podcast así como el logo y demás pero se ha escuchado como una alarma aquí dentro pero ha parado rápidamente bueno pues eso que quiero ponerme a hacer una foto para la carátula donde yo salga claro que yo soy la protagonista ¿sabéis? de mi podcast entonces quería hacer una foto para la carátula que ya la tengo en mente con esta cara ¿quién se pone a ver fotos? madre mía y además es que tengo ganas cero o sea yo lo único que pienso es en hacerme una pelotilla taparme en el sofá y levantarme pasado mañana ¿sabéis? así que bueno pues esta es la navidad hace frío hay turrones hay estornudos en tu cara de tu hija y te pasa virus y este es el resultado ah que bien he estado hablando a la cámara sin encenderla bueno lo que os decía que acabo de llegar a casa y Paco ha preparado me voy a poner justo aquí mejor ha preparado lentejas que se están cocinando le faltan como unos 14 minutos una cosa así y estaba sacando la ropa de la lavadora y me he dado cuenta de que a pesar de haberla puesto ayer por la mañana llevaba ahí desde ayer por la mañana pensaba que iba a oler a humedad pero el otro día estuve en Mercadona y vi este perfumador que es un intensificador de suavizante o sea de fragancia y la verdad es que para llevar desde ayer ahí metida la lavadora pues huele bastante intenso a suavizante no huele para nada a humedad así que lo he notado considerablemente me he dado cuenta de que huele bastante a suavizante y huele bastante bien así que bueno pues si lo queréis probar mirad esta es la botella es como así floral y ya os digo se llama perfumador y es un intensificador de fragancias tiene para 36 lavados y bueno estas son las indicaciones para utilizarlo dependiendo de el perfume que quieras si es normal o extra pues le echa uno o dos taponcitos vale así que bueno pues no recomendación hecha de hoy del día de hoy bueno chicas me he echado un plátaco de lentejas calentito me apetecía un montón hoy como sola porque Paco tiene reunión arriba y va a comer arriba así que bueno pues aprovecho para ver el cuento de la criada en HBO es una serie que me encanta es súper dura pero me encanta estoy deseando ver cómo acaba esta serie o sea necesito ver cómo acaba que por cierto en Halloween me disfracé de la criada vale y hubo gente que me dijo dios este disfraz sí que da miedo así que imaginaos es una serie dura muy intensa que tiene que ver con las mujeres y a Paco es que no le gusta dice que a él no le gusta porque es como que es una que él lo ve como una realidad muy posible y muy inmediata así que no le gusta verla pero pero a mí sí yo quiero ver cómo acaba y y aprovecho cuando él no está para verla y yo tengo tiempo obviamente así que la veo de poquito a poquito algún al mediodía que me quedo sola y y la voy viendo ya voy por la tercera temporada creo que el capítulo 8 creo poco es por el que voy y me encanta esta serie madre mía chicas estoy ya en el estudio son las 4 menos 10 pasadillas llevo aquí un ratito y he tenido como 3 de estos nudos seguidos estoy diseñando el tema de lo mío del podcast es que tengo tal intensidad en la cabeza que no sé ya ni lo que os he dicho ni lo que yo he pensado ni nada madre mía y pues eso que estoy diseñando y quería hacer ahora una foto pero es que yo os digo no sé creo que a lo mejor ahora que me veo la cámara es más la sensación que tengo que que como me como me veo realmente porque siento el ojo súper cargado me siento la nariz como súper hinchada y realmente ahora que me veo no están así quizás si me pongo un poco de maquillaje que hoy no me he puesto nada pues a lo mejor me veo un poco mejor os imagináis las fotos de mi podcast con una cara de resfriada total bueno yo creo que con un poco de maquillaje esto se soluciona no estoy tan mal ¿verdad? madre mía y realmente no tengo no tengo la nariz atorada de mocos pero es como no sé me siento congestionada y no y puedo respirar bien así que no no sé qué me está pasando chicas me he tomado un café muy calentito muy calentito y parece que estoy un poco mejor he dejado de de estornudar seguimos probando labiales toca el número 11 que es Electra es como un tono rojo un pelín oscurito pero no excesivamente oscuro y tiene un toque solo un toque teja la verdad es que a mí los rojos que tienen que tienden a marrones o que tienden a naranjas me encantan así que lo vamos a probar me parece súper bonito madre mía tengo una cara que no es precisamente de probar labiales se sienten súper cremositos bueno creo que si hay algo que he repetido con estos labiales es cremosidad o sea se sienten súper cremosos qué chulo bueno chicas me he arreglado un poco para una sola foto que voy a hacer vale y mirad como tengo el estudio para una sola foto una sola foto bueno siendo en honor a la verdad hay cosas que no influyen para la foto ¿sabéis? pero es lo que tiene que estar en tu segunda casa que tienes que tener las cosas que necesitas y ya y si tú quieres que tus hijos ayuden en casa la clave está en hacerlo desde pequeños aunque conlleve peligros para la salud el momento de guardar el lavavajillas es un momento de tensión con ella porque coge las cosas mira no hemos guardado el lavavajillas tan rápido nunca aquí está papá claro que sí mi vida uno uno tres tres uno dos y tres muy bien venga ya ese lo coge papá este ya lo cojo yo bueno chicas estoy aquí viendo youtube mientras hago la cena julia ya ha cenado y pasco le está leyendo un cuento arriba yo después de la experiencia de anoche él sabe que le toca dormirla a ella hoy toca ensalada que como cuando fue el sábado el sábado o el domingo creo que fue el sábado cuando estuvimos en vivero guzmán compré una cajita de aguacates y venían doce aguacates súper grandes entonces la ensalada básicamente lleva aguacates aparte de un poco de lechuga un poco de atún un poco de maíz pero básicamente lleva aguacates y estoy haciendo huevo y revuelto que es lo que hay hoy en el menú real fooding y estoy viendo a Mimi XL que es un estilo a Dianina XL a ver no me gusta comparar pero ambas defienden el body positive y en sus canales pues hablan mucho de ese tipo de temáticas así que nada pues este ha sido el día de hoy que aprovecho para despedirme aquí os mando un beso gigantesco y que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana